Muchas personas consumen limón sin saber sus beneficios. Tomar agua con limón todas las mañanas es beneficioso para la salud porque contiene mucha vitamina C, poderoso antioxidante que protege las células de los radicales libres y que ambas además previene enfermedades cardiovasculares. Hidratante clarificante. Para este producto cosmético natural necesitarás agua de coco. Con solo unas gotas de limón por un vaso de agua de coco será más que suficiente. Aplique sobre el rostro y el cuerpo. El limón aclarará la piel y unificará el tono, mientras que el agua de coco la mantendrá hidratada. Sirve como desodorante. Utilizar el jugo de limón sobre tu piel directamente ayudará a que el antioxidante de la vitamina C impida el paso del mal olor. El limón es diurético. Por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales es un alimento diurético. Por ello ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo. Gracias a este beneficio está altamente indicado para limpiar el cuerpo y prevenir muchas enfermedades. Reduce la grasa del cabello. Es un cítrico natural y por lo tanto es rico en vitamina A, C y B. Las que coadyugan en otorgar mayor vitalidad al cabello. Acaba con las manchas de la piel. Debido a que tiene vitamina C y este es un antioxidante efectivo, ayuda a controlar el fotoenvejecimiento. Además tiene la capacidad de activar la producción de colágeno. Baja la fiebre. El consumo de agua caliente con limón es ideal para controlar la fiebre en casos de gripe. Así este remedio ayuda a aumentar las defensas y reducir la temperatura corporal, porque aumenta la transpiración. Cura los labios. Gracias a que tiene un efecto antiinflamatorio, si lo colocas sobre los labios irritados, puede ayudar a mejorar los síntomas, aunque te provocará algo de escosor. Cabello radiante. El limón es un excelente aliado de la limpieza y belleza del cabello y cuero cabelludo. El jugo de limón ayuda a limpiar el cuero cabelludo y prevenir la caspa. Además funciona como un blanqueante natural, mejora la textura del cabello y ayuda a mantenerlo brillante. Ayuda a perder peso. Las personas que están adoptando hábitos saludables para bajar de peso, deberían incluir más limón para apoyar su dieta. Este fruto ayuda a reducir la grasa corporal, elimina las sustancias tóxicas del cuerpo y también aporta sensación de saciedad. Para este caso se recomienda beber agua tibia en ayunas. ¿Qué pasa si una persona come mucho limón? El lado negativo es que puede tener un efecto secundario si se excede la cantidad recomendada, como náuseas y vómitos. Cuando el cuerpo trata de expulsar el exceso de vitamina C, por ese motivo no es muy aconsejable someterse a dietas desintoxicantes a base de agua con limón. A algunas personas la acidez del limón les ayuda a ir de vientre. Sin embargo a las personas con gastritis le puede hacer mucho daño. Daña tus dientes. Incorporar esta bebida en tu dieta puede parecer inofensivo. No obstante, si quieres cuidar tus dientes deberías evitarlo. Los limones son lo suficientemente ácidos como para dañar el esmalte dental y desgastarlo. Antes de terminar con el video, me gustaría saber de qué país miras mis videos y de qué otro tema te gustaría que suba. Muchas gracias por tu apoyo en darme un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver todos los videos de mi canal. Me despido deseándole mucha salud para todos. Hasta luego.